¿Has tu nombre completo? Claro, es Javier Ramírez. Javier, vienes dentro del grupo de artesanos que nos visitan en esta ocasión en la feria Arandas 2013. ¿De dónde vienen ustedes a participar en esta ocasión? De Guadalajara. La mayoría son de Guadalajara y aparte de artesanos de Puebla, ¿de dónde más? Pues suele decir que hay algunos del mismo rumbo de Tonalá, pero incluso por aquí alguien de Michoacán, de algunos otros estados aledaños, uno que otro también que nos visitan. Nos llevó mucho la atención el tipo de artesanía que tú manejas, porque es una artesanía muy especial. Nos platicas, ¿qué es lo que tú estás ofreciendo? A todo gusto, mira. Mandala, bueno, viéndolo así como si fuese un concepto muy generalizado, lo podemos ver como ese conjunto de formas geométricas que van de manera concéntrica. Por lo tanto, hay muchas formas, muchos tipos de mandalas. Pero la intención en cuanto al mandala tridimensional, que es el que es de este tipo y además que se mueve, es que tú primeramente lo vayas moviendo. La premisa de que tenemos los seres humanos del movimiento es vida, se la aplicamos al mandala y le damos vida. El hecho de que el ser humano necesite dentro de su simetría cierto equilibrio, lo manejamos también aquí. Esa simetría, darle un equilibrio. Entonces cuando tú vas dándole ese equilibrio, no solo vas haciendo algo didáctico, de juego, obvio, sino algo de ejercicio psicomotriz que se equilibra un poco. Y además, obvio, el mandala, así como cuando lo dibujamos o lo coloreamos o lo recorremos cuando son mandalas grandes, este mandala también es algo terapeuta, algo de relajarte. Hay un segundo paso en cuanto al uso práctico, que es lo que hacían originalmente. Tratar de, no tratar, exprésate con tus figuras, ideas, creencias, vivencias, con lo que vayas encontrando aquí. Es tu materia prima para que expreses algo. Por ejemplo, les compartí ahorita que en el ejemplo todo tiene un origen, obvio. En este caso, esa semilla primigenia sería el átomo, el origen de la materia, simbólicamente. Pero lo espiritual se fue formando después dentro del cielo y lo material en su conjunto se fue formando dentro del mar. Y al juntarse lo etéreo y lo material, la cúpula que nos covige, la que nos sostiene, conformaron el planeta. Y entonces comenzó la vida, los átomos, su movimiento imparable, sus cuatro elementos y puntos cardinales, su orden y sus ciclos continuos. Y todo se dividió para desde nacer hasta morir, darnos cuenta que somos dualidad, hasta en lo creativo y racional en nuestros hemisferios. Y en ese trayecto vamos a ir encontrando ese centro, ese bájara, ese símbolo de sabiduría. Somos peregrinos de una u otra manera. Ese lugar, en el peregrinar, vamos a encontrar ese lugar para orar, meditar o contemplar. Ese trono de sabiduría. Sigues adelante y cuando escuchas el corazón de la madre tierra, que es contenido en el tambor simbólicamente, lo sientes, lo escuchas y te mueve. Hay danzas, fiestas, ceremonias. Pero va a llegar el momento, tarde que temprano, que vas a romper esa brecha de quedarte en la presencia y llegar a tu esencia y lograr hacer florecer la pureza. La flor de esa pureza es tu paz, es tu silencio, es tu quietud. Y por ende vas a vislumbrar la estrella, ese faro, esa brújula simbólica que te va a llevar a tu centro, al equilibrio, a la ecuanimidad, a lo que ya está fuera de nuestra dimensión y de nuestros ciertos conceptos. Ese es un ejemplo, pero la intención es tú exprésate, mueve aquí creatividad y retención, mueve aquí tus extremidades, en lo que es precisamente para ir relajándote y para ir equilibrando, pero también vas a mover acá adentro, que es las emociones y parte de la relajación. Una de las cosas importantes que mencionabas es precisamente esta situación terapéutica. ¿Esto también podría servir incluso para niños con alguna discapacidad para que se desarrollaran más intelectualmente? Sí, fíjate que no hay un, por lo menos a mi perspectiva, a mis posibilidades, no he encontrado un estudio bien definido, pero hay personas, por ejemplo en Pascuero, hay una chica que los está utilizando precisamente con varios chavos, con diversas discapacidades y cada vez que lo va utilizando de una u otra manera, pero aún está, creo yo, por lo que conozco, todavía en ese proceso de investigación, experimentación, por lo que llámalo de algún modo, pero al parecer es parte de eso también, de irle dando, incluso a los ancianos que van perdiendo esa parte de un poquito de lo psicomotriz o el movimiento, también es algo muy útil. Pues la invitación aquí para todos los amigos televidentes a que vengan a conocer todas estas maravillas que ustedes como artesanos mexicanos, calicienses, nos traen a compartir con nosotros. Haz extensiva para que vengan y conozcan lo que tus compañeros también están trabajando. No, pues con todo gusto, ahora sí que bien vale la pena hacerles llegar la invitación, no solo a que conozcan todo lo que estamos aquí elaborando, su artesanía que ya están rayando en arte para muchas personas aquí, que lo aprendamos no solo a observar, a utilizar, a valorar, sino además que compartamos nosotros y ustedes al estar aquí con nosotros esa energía. Te agradecemos mucho. Te agradecemos.